de la ciudad de Itagüí. Después de ocho meses de ordenada la evacuación del edificio Babilonia en Itagüí a la espera del fallo en segunda instancia que ordenó su demolición, el CIATA instaló dos sensores en la edificación. Se busca medir su sensibilidad sísmica. La instalación de estos nuevos equipos de monitoreo no había sido posible según el secretario jurídico de la alcaldía de Itagüí porque el constructor no lo había permitido, por ello tuvieron que acudir a la fuerza pública. Estos equipos tienen un mayor grado de sensibilidad que los que ya estaban ubicados y con ellos pretendemos generar mayor tranquilidad en los colindantes de la estructura del edificio Babilonia. Los nuevos equipos lo que hacen es registrar la sensibilidad sísmica del edificio, los movimientos que pueda tener y sus dificultades estructurales. Y adicionalmente hacer una inspección del estado actual del edificio para poder continuar con el trámite que se viene adelantando en la segunda instancia por parte del despacho del señor alcalde. Mientras en el lugar continúa viviendo una persona que se niega a abandonar la edificación y quien recibe el respaldo del constructor, se está a la espera del fallo en segunda instancia que ordenó su demolición, tomada en noviembre del año pasado por el riesgo de colapso que representa.